Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber como migrar las cuentas ¿Qué estás gritando tonto? No encuentro el perrito, se nos escapó Pero si yo ni siquiera te encuentro a ti, ¿dónde estás? Aquí ¿Timo? ¿Aquí mírame? Hola soy Timo ¿Qué haces ahí tonto? Estoy buscando al perrito, Fernando se fue ¿Cómo? ¿Por qué le has puesto a tu perrito, Fernando? Hola, porque me hace acordar a un amigui ¿Por qué le has puesto a tu perrito, Fernando? ¿Por qué? ¿Y por qué tienes una asada en tu espalda? ¿Por qué desactivó eso, Moro? No, no lo puedo desactivar, porque me lo hicieron activar la vez pasada cuando quería que vea algo en las mochilas Pero eso es en la 1, 2 ¡Ah! ¡Es cierto que no tienes muchos perfiles! ¡Es cierto! Sí, no lo quiero hacer, cállate Ay, o sea, que no lo hagas, no te voy a molestar con eso No, o sea, no lo me vas a molestar Cállate, 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 cállate ¿Qué va con tu tía? Cállate, cállate, cállate Ay, no Bueno, me voy Uy, me iba a decir una cosa, Moro, ¿qué ibas a decir? Madre mía, chaval ¿Qué ibas a decir, tonto? Nada No, pero si estás diciendo que ibas a decir algo, ¿qué vas a decir? No, es para que te quedes con la intriga y quieras que diga No quiero nada, me voy a misa ¡Ah, te quedas con la intriga! ¡Cierra la puerta! Que voy a decir unas oraciones Bueno, voy a decir mi discurso ¡Gente de Pueblo Chocolate! ¡Gente que está aquí viendo! Pueden besarse Yo nunca me voy a casar contigo Y mi tía se va a casar con tu papá ¡Estás tontita! Mi papá ya se casó con ella ¿Qué estabas diciendo? ¿Ah? ¿Qué estabas diciendo, Timbo? ¿De qué? De que luego te digo De que luego vas a sufrir Las consecuencias de lo que acabas de decir No dije nada, Moro ¿Qué dije? No dije nada, Moro ¿Qué dije? ¡Dime qué dije! ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Eso dijiste! Yo iba a decir penejita, pero de forma fuerte ¿Puedes no usar ese vocabulario en mis videos, por favor? Pídemelo Porque, chicos, en los comentarios díganle dislike para los videos de Timbo por decir groserías ¿Verdad que sí? ¡Aquí no se dicen groserías! ¡Claro que sí! ¡Aquí no se dicen groserías! ¡No se dicen groserías! ¿Quieres que hablemos de groserías? Sí, porque yo nunca he dicho groserías en tus videos En los comentarios dejé un link De un video donde dices cosas Déjalo, porque no hay ningún video donde yo digo groserías Ahí están los comentarios A ver, quiero verlo porque yo nunca te he dicho ninguna grosería Tú eres un niño grosero No te han enseñado a ser educado en casa Enséñame tú, por favor No quiero, vamos a mi casa ¡No quiero, no quiero! ¡Vamos! ¡Ay, cállate! ¡Ya, tonto! ¡Oye! ¿Qué? Mi papá me dijo algo Oye, ¿sabías que mi tía Lion tiene canal? ¡Hola! ¡Madre mía, ¿en serio? Sí ¡Ah, pero esa es tancada! ¡Nunca sube videos! Sí, sube videos Sí, sube muy bonitos videos Deberían ir a seguirla ¡Hola, ¿en serio? Sí ¡Hola! Sí ¿Y tu tía Lion era la novia de mi papá, cierto? ¡No! ¡No lo era! ¿Qué te está diciendo que era? ¡No, sí! ¡No lo era! ¡No lo era! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que no lo era! ¡Que no era mentira! ¡Ah! ¡Que yo escuché a mi papá! ¡No, yo no quiero que mi tía esté con tu papá! ¡Porque seríamos familia tú y yo! ¡Y yo no quiero que seamos familia! ¡Oh, no! ¡Yo no podría estar con un niño que se tira pedos todos los días! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Y ahora sí te haces el ofendido, ¿verdad, tonto? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Pero bien que cuando te tiramos pedos te reías de que ellos estaban sufriendo por tu olor! ¡Oh, no! ¡Cómo me encanta mi arquito! ¡Miren! ¡Cómo me encanta mi arquito! ¡Que espero que no hayas tirado nada! ¡Oh, no! ¡Espero que no hayas tirado nada! ¡Ah, vale! ¡No tira nada! ¡No tira nada! ¡Ya decía yo! ¡Porque estaba sintiendo como si hubiese un lag! ¡¿Dónde estás, Timo? ¡Ven! ¡Aquí! Timo, te tengo que contar algo, pero no le digas a nadie... ¡Que no! ¡Que déjate de decir eso ya! ¡Tonto! ¡Oh, yo no quiero nada contigo! ¡Me voy! ¡Estoy aburrida de estar escuchando tus tonterías! ¿Por qué eres así conmigo, moro? ¿Por qué soy así contigo? ¿Por qué soy así contigo? ¿Por qué eres así contigo? ¿Por qué no le dices a la gente el maltrato que me haces cuando ya no estamos grabando? ¿Quieres decirle a la gente lo que tú me ríes cuando ya no te mojó la meta? ¡Mentira! ¡Ven! ¡Ahora ya va y llegamos! ¡Siempre juntos! ¡Los mejores de este mundo! ¡Ya! ¡Cállate! ¡No! ¡Timo, ven acá! ¡Timo! ¡Pero no me persigas! ¡Ven aquí, Timo! ¡Estoy viendo tus intenciones, Timo! ¡Ay, ahorita te alcanzo! ¡Timo, estoy viendo tus intenciones! ¡Timo! ¿Qué? ¡Estoy viendo tus intenciones, Timo! ¡Timo! ¡Timo! ¡Véjate, Petit! ¡Timo, estoy viendo tus intenciones! ¡Timo, hola! Y se está yendo. Vale, Timo, vale. ¿De qué estás hablando, mora? Me deja sola y lo tiró, y lo tiró cerca. Lo peor de todo es que lo tiraste cerca. Cuando yo te tiré, Nisi, Nisi, cuando yo... ¡Cuánto hay daños! ¡Cuánto hay daños! Cuando yo lo tiré, cuando yo lo tiré, ni siquiera tenías veneno. Cuando lo tiré, ni siquiera tenías... ¡Ese fue el del Milo! ¡Ese fue el del Milo! ¡El Milo tenía veneno! ¡Vale! Luz ultravioleta para Timo. Porque yo en su video le tiré un nuque y no estaba envenenado. ¡Ese envenenó! ¡Mira! ¡Ese muero! ¡Hola! ¿Qué tal fue yo? ¡Fue un sotor fuerte, chicos! ¡Mira mi video! ¡Mira mi video que también es en los comentarios! ¡No, no va a estar en los comentarios! ¡No va a estar nada tuyo! ¡Dis like para ti! ¿Por qué sabe la diferencia? Que yo sí te di leche al menos. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que tú mataste al papá de Vita. Yo maté solo tres bloques de abajo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo no te envenené. ¿Me puedes dar leche o no? ¡Hola! ¡Hola, mora! Con mucho gusto, ¿no? Leche. Dale, me va a dar cuando ya estoy muriendo. Toma, lechita, mora. Tonto. Tonto, eres un tonto. No quiero nada de ti. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Aló! ¡Aló! ¡Que suena el botón! ¡Ya está! Un botón mágico. ¡Fue un botón! ¡Fue un botón! ¡¿Qué quieres ya?! ¡Aló! ¡Aló! Escucho que todos se mueren. ¡Qué sad! ¡Aló! ¡Sí, aló! ¿Qué pasó? ¿Con quién habló? ¿Con quién habló? Con mora. ¿Con quién más? ¡Hola! ¿Tú eres mora en serio? Sí, soy mora. Espera, dame el código moril. Por favor. ¡Ay, soy mora! ¿Qué quieres? Tienes que darme el código moril. ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Eh, saludarte y decirte que te quiero. Y que mi papá tiene un mensaje para tu tía. No quiero escuchar a tu papá. ¡Hala! ¿Por qué? ¿Por qué estás...? ¿Por qué estás...? A ver, déjame verte. ¿Por qué estás rojo? ¿Qué es eso? ¡Pero déjame verte! ¡Déjame verte, Timo! ¡Hola! ¡Hola, soy Timo! ¿Qué rayos eres? ¡Soy Timo! ¿Por qué estás rojo? ¿Por qué eres azul? ¡Ay, no me digas que eres... ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, Dios mío, no! ¿Qué? ¡Ay, miren mis ojos! ¡Hola! ¡Soy Timo! ¡Hola! ¡Ay, qué haces, Coby! ¿Por qué estás parecido a mí? ¿Qué te pasa? ¡Somos amigui! ¡Por siempre! ¡Vamos a la escuela mejor, mora! ¡Hay que estudiar! ¿A la escuela? ¿Seguro que a la escuela? ¿Sí? ¿A la escuela? ¿Por qué a la escuela? Dime. ¿Por qué no acabo de escuchar bien? ¡Escuchen! ¡Está escuchando el soldado! ¡La alarma! ¡La alarma! ¿Dónde estás? ¡Mira! ¡Ha cambiado de sonido! ¡Sí, sí! ¡Ha cambiado de sonido! ¡Cállate, Toto! ¿Dónde está la alarma? ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Cállate, adelante! ¡Eres bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Allá, allá adelante, mora! ¿Pero dónde? ¡No lo veo! ¡Ah, ya lo vi! ¡Corre! ¡Que está muy lejos! ¡Mora! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Dame un segundo! ¿Qué? ¿Qué te voy a hacer un segundo? ¡Pero, espera! ¿Pero de qué? ¡Estás hablando! ¡Vamos rápido! ¡Mejor sigue! ¡Mejor sigue! Solo tienes que dejar respirar al sol. Al sol. ¡Hola! Eh, no entendí. ¿Es un soldado? ¿Y el soldado el otro? ¿Soldado? ¿Quién eres tú? ¿Y dónde está el otro soldado? ¡No habla! ¡Hala! ¡Hala! ¿Puedes hablar ya o qué? ¿Qué? Eh, mejora. Soy el soldado. Ajá. ¿Y qué quieres que haga? Y tenemos una muy mala noticia el día de hoy. Una muy mala noticia. Muy mala. La escuela está siendo atacada por Sonic.es. Ajá. Cuidado con el micrófono, soldado, que se te escuche muy fuerte. No te preocupes. Está siendo atacada por Sonic.es. ¿Qué? Pero antes necesito contarles un chiste. ¿Qué? Cuando cierro los ojos. Vale. Yo digo que, soldado, a ti sí te puedo matar, ¿verdad? No, obviamente no. ¡Uy! Ok, sí puedo. ¡Vamos, vamos, por Sonic! ¡Corre! ¡Corre! ¡Esa soldada se le murió la voz! Sí, ya sé. Déjalo, pobrecito. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, por Sonic! Tenemos que destruirlo. ¡Ahí vas! ¿Qué? ¡Vamos, vamos, muera, vamos! ¿Por qué se me va el hambre? Me da risa. ¿Y por qué tienes esa ropa? Porque quiero ser igual que tú. ¿La hiciste así? O sea, ¿la hiciste así porque sí o qué? No, la vi ahí en Google. ¡Ven, vamos! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hala, hala! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esperate, espérate! ¡Es Spam Boy! ¡Es Spam Boy! ¡Es Spam Boy! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a pegarle! ¡Le voy a pegar con mi super arco! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Pérate! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, muera! ¡Pero no, 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 no! ¡Pérate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mora! ¡Mora! ¡Mora, no podemos! ¿Dónde estás? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Mora, por favor, ayuda! ¡Abrazo! ¡Abrazame! ¡Es muy fuerte! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¡Yo me voy para mi casa, moro! ¡Pérate, Timo! Tenemos que derrotarlo porque no está Vita, no está Milo y va a destruir todo el pueblo chocolate si no hacemos algo. ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¿Qué idea tienes? No sé, ¿qué haces? ¡Ay, tonto! Oye, escúchame, se me ocurrió algo. Si hacemos lo que Milo siempre hacía cuando no podía derrotar, nos fusionamos. ¡Sí! ¡Nos fusionamos tú y yo! ¿Vale? ¡Vale, vale! ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Era? ¿Quiere decir? ¡Ama, amala, amala, amala! Así no era, era tonto, era... Sí, tres de abajo, tres de arriba. Bueno, chicos, no me acuerdo cómo era, pero imagínense que... ¡Dos de arriba! ¡Vamos de abajo! ¡Y luego! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, tres de abajo! ¡Ajá! ¡Miramos los tres de arriba! ¡Uno también! ¡Ajá! 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 ¡Me siento mujer! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tengo tus ojeras! ¡Ayuda, Mora! ¡Soy! ¡Me siento... ¡Soy! ¡Soy Mora! ¡Tengo tú! ¡Pero me siento... ¡Me siento Timo! ¡Soy Mora! ¡Y tengo... ¡Me siento súper fuerte! ¡Soy Mora! ¡Vamos a derrotarlo, Timo! ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¡Espera! ¿Un paso tú? ¿Un paso tú? ¡No, tú tú! ¡Yo lo domino! ¡Vamos! ¡Vamos, Timo! ¡Vamos! ¡Toma! Somos... Juntos somos los mejores, Timo. ¡Es verdad! ¡Juntos somos los mejores del mundo! ¡Lay! ¡Por esta fusión tan bonita junto a Timo! ¡Lay!